¡Vamos! 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 ¡Spike! ¡Molly! ¡Stacy! ¡He's next! ¡Somos los guisantes! ¡Vamos a tener millones de aventuras! ¡Vamos! 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 ¡Aquí en Dusen Creek hay creatividad! ¡Vamos! 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 Estiramos sin parar. ¡Alegamos el lugar! ¡Vamos! 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 ¡En meta con nosotros y verás que divertido es crear! ¡Aaaah! ¡Cruces! Bien, es una lista de posibles regalos de cumpleaños para el Profesor Gimble. ¿Qué piensan de una cuerda elástica para saltar? ¡Ya tiene una! Un soplador de viento con ruedas. ¡Lo tiene! Un pago saltarín volador. ¡Ya tiene uno! Un tostador. ¡Ya tiene! ¿Cómo podemos darle un regalo realmente único al profesor? ¡Si ya tiene todo! ¡Buenos días, guisantes! ¿Qué están buscando? ¡Oh! ¿Buscando? ¡Una pelota de super rebote! ¿Sí? ¿Tiene una? ¡Por supuesto que tengo una! De acuerdo, guisantes. Parece que tendremos que seguir buscando ideas. ¡Aquí está! ¡Gracias de todas formas! ¡Nos vemos después, profesor! ¿Qué podríamos regalarle al profesor Gimbo? ¡Piensen! 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 ¿De qué se trata ese piensen, piensen, piensen? ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá Ducer! Tratamos de idear un buen regalo de cumpleaños para el profesor Gimbo. ¡Pero ya lo tiene todo! Bueno, todo menos un castillo de nubes. Porque nadie ha hecho uno así. ¡Aguarden! Si el profesor Gimbo ya tiene todo, tal vez debamos construir algo totalmente nuevo y diferente. ¡Eso funcionaría! ¡Excelente idea, Molly! ¡Ajá! ¿Qué deberíamos construir? Tal vez el profesor podría darles una idea de lo que le gustaría. Pero, mamá, no queremos preguntarle. Se supone que es una sorpresa. ¿Quién dijo que había que preguntar? Apuesto que con su astucia pueden obtener algunas ideas de él de otra forma. ¿De qué otra forma? ¿Por qué no observamos al profesor Gimbo para averiguar qué lo hace feliz? ¿Te refieres a seguirlo por todo Doocer Creek? ¡Sí! Tal vez eso nos ayude a descifrar qué construir. ¡Gran idea! Pero debemos asegurarnos que no nos vea. ¡No hay problema! Seré muy discreto. ¡Esto es divertido! ¡Es como si fuéramos espías! ¡Lo somos! Estamos en una misión supersecreta para un regalo. Es importante que tengamos los ojos abiertos en busca de pistas para saber qué construirle al profesor Gimbo. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Bien! Y recuerden, no queremos que el profesor nos vea. ¡Shh! ¡Buenos días, panadero Timberbolt! ¿Qué está haciendo el profesor Gimbo? Tal vez quiere un paquete de rica mora. ¡Amo los panquetes! ¡Perdón! Parece que solo está hablando con el panadero Timberbolt. ¡Vaya que le gusta hablar con la gente! ¡Voy a escribir eso! ¡Amo los panquete de rica mora! 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 Creo que está viendo algo. ¿Puedes ver qué es con tus animaculares, Daisy? Visión de águilas. Ah, creo que está viendo... Una flor. No. Esperen. ¿Una hormiga? ¿O una bicicleta? Oye, eso sí parece una hormiga en una bicicleta. Bien, entonces sabemos que le gusta mirar las nubes. ¿Eso nos da ideas de qué construirle? No hay tiempo para pensar. ¡Miren ese tobogán! Ups, perdón. Bien, sabemos que al profesor Kimul le gusta hablar con sus amigos, ver las nubes y jugar en el parque. Correcto. ¿Qué deberíamos construirle como regalo de cumpleaños? ¿Una máquina de nubes? Buena idea. Pero ya hay muchas nubes en el cielo para que las vea. ¿Por qué no un parque portátil que pueda llevar con él cuando visite a sus amigos? Tal vez. Pero tenemos que averiguar cómo encogerlo y después cómo agrandarlo para que pueda jugar en él. Al profesor le sería muy útil tener más espacio aquí. Puedes agregar eso a la lista, Molly. Entendido. Más espacio. ¡Ya está! Le diseñaremos al profesor Kimball una nueva habitación. Algo que incluya todas las cosas que averiguamos hoy. ¡Muy buena idea, Molly! Algo con techo de vidrio para que pueda ver las nubes. Y con un comunicador para que pueda hablar con sus amigos. Y con muchas gavetas para que pueda organizar sus artefactos. Y un gigantesco tobogán para que nos divirtamos. ¡Oh! Digo, para que el profesor se divierta. ¿Y bien? ¿Qué piensan? ¡Es hermoso! ¡Es tu ser fantástico! ¡Perfecto! Vamos a enseñárselo al profesor Kimball. ¡Profesor! ¡Le tenemos una sorpresa de cumpleaños! ¡Venga! ¡Cierre los ojos! ¡Un regalo de cumpleaños! ¡Estoy muy emocionado! ¿Qué podrá ser? No ve hasta que le digamos, profesor. ¡Oh, bien! ¡De acuerdo, de acuerdo! Bien, Guisantes, a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Para! ¡Oh, cielos! ¿Qué es, Guisantes? Es una habitación que diseñamos con las cosas que lo hacen feliz. Mirar las nubes, hablar con sus amigos y jugar. ¡Lo llamamos la habitación del Gran Gimbo! Si le gusta, podemos construirla para usted a un lado del Dusarium. ¡Es maravillosa! ¡Oh, todo es maravilloso! El techo de vidrio para observar las nubes, un área de descanso para invitar a mis amigos. Y tengo muchos amigos. Muy, muy buenos amigos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos, Guisantes! ¡Vamos a do, do, docer a hacerlo! ¡Hey, hey! ¡Sí! ¡Dusers! ¡Vamos todos a jugar! ¡Hey, hey! ¡Dusers! ¡Vamos todos a jugar! ¡Hey, hey! ¡Sí! ¡Dusers! ¡Vamos todos a jugar! ¿Y qué opina, profesor? Una habitación hecha solo para mí, con todos mis intereses en mente. No puedo imaginarme un regalo más atento, Guisantes. ¡Muchísimas gracias! ¡Espere! ¡Casi lo olvido! ¡Todavía falta una sorpresa! ¡Una silla de semilla de manzana! ¡Cómo supieron! Pensamos que debe sentirse cansado porque seguirlo toda la mañana fue agotador. ¿Hicieron qué? ¿Toda la mañana? ¡Oh! ¡Ah! ¡Me refería a que... ¡Descuida, Flex! Ahora, antes de que tome una muy necesaria siesta, ¿quién quiere subirse al tobogán una vez más, eh? ¡Sí, yo! ¡Lo logramos! ¡Acabamos! ¡También nos divertimos! ¡Nada es difícil cuando quieres tú hacerlo! ¡Sí, Guisantes! ¡Lo logramos! Doblaje por Candiani Dubbing Studios ¡Aquí para que no tengamos! ¡Sí, guisantes! ¡Lo logramos! ¡Si, guián! ¡Sí, guián! ¡Sí, guián! ¡Sí, guián! ¡Sí, guián! Gracias por ver el video.